Tras su polémica salida de Chivas, Jocelyn Montoya regresa hoy a Lacron, pero con el equipo de Tigres. El Tano Spinelli por fin dirigirá el día de hoy desde el banquillo. Vamos a revisar la lista de las jugadoras convocadas y el posible once para enfrentar a Tigres. Además, revisaremos la agenda roja y blanca para este fin de semana. ¡Chivas! 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 ¡Gran partido! El que se espera para el día de hoy. El rebaño sagrado femenil va a recibir a las líderes generales de la competencia, las del equipo de Tigres, que tienen todos sus partidos ganados y además tienen un importante récord goleador. Una diferencia de goles ya de más 15, apenas en tres jornadas. Y por si fuera poco, ahí hay una cerecita en el pastel. Y es que Jocelyn Montoya, después de su polémica salida, regresa al estadio Acron. Vamos a platicar de este tema. ¡Bienvenidos a la Nación Chivas! Gracias por estar con nosotros. Y vamos a iniciar con el tema del Tano Spinelli, que bueno, ya era hora. Por fin, ya tiene sus documentos completos. Ya aparece registrado en la Federación Mexicana de Fútbol. Ya aparece su registro oficial en la Liga MX Femenil. Y desde el día de hoy va a poder dirigir ya desde el banquillo su primer partido. Jornada número 4. Obviamente todo esto se debe a la abrupta salida del Pato Alfaro. Comentó Nelly Simón cuando se dio el anuncio que esperaba que para la jornada 2, tal vez ya pudiera estar Spinelli. Bueno, no fue en la 2, ni en la 3. Es hasta esta jornada número 4. Y bueno, pues hoy lo veremos por primera vez. Su personalidad en el banquillo, qué puede hacer, cómo va a dirigir. Y bueno, vaya partido que le toca justamente frente a las líderes de la competencia. Que les decía, hay como aderezo, como cerecita en el pastel. Enfrentaremos a Jocelyn Montoya, jugadora que se fue criticada por las formas. Yo la verdad es que, aunque creo por supuesto en la versión que nos dio el club. También sé que una verdad absoluta no existe o no la tendremos. Porque hay dos versiones. La del club, que es en la que confió. Y la versión de Jocelyn Montoya, que quizá por ahí, en algunos de los renglones que ella expresó, pudiera haber alguna verdad. Lo que sí es que, yo les puedo decir que a mí me gustaba mucho el fútbol de Jocelyn Montoya. Yo no quería que se fuera. Pero bueno, si ya no quería estar en Chivas, siempre lo hemos dicho. Nadie está por encima de la institución. Si ya no quería estar en el Guadalajara, o si prefirió más dinero, bueno, finalmente está en su, o estuvo en su derecho, se fue. Y ahora, vamos a ver cómo se presenta el día de hoy contra el Guadalajara. Algunos de los críticos de Jocelyn decían, Jocelyn va a ir a Tigres a hacer banca. Bueno, van tres partidos. Sí, es muy poco lo que se ha disputado hasta este momento. Tres encuentros de este torneo. Pero en los tres, ha sido titular. 82% de los minutos disputados de Jocelyn Montoya, que para mí, no es poca cosa. Porque yo también creía que iba a llegar a pelear un lugar. Y bueno, llegó a la titularidad. Y ahí se está manteniendo. 82% de los minutos jugados. Un buen número para una jugadora que acaba de llegar a un equipo como lo es Tigres. Un equipo con muy, muy buen plantel. Así que de reconocerse, si se la llevaron fue por algo. Pero pues aquí en el Guadalajara había quien la criticaba. Bueno, esto es cuestión de gustos. Y todo el mundo estamos en derecho y en la posibilidad de expresarse. A mí sí me gustaba. A un gran sector de la afición no. Y bueno, pues ya está en Tigres. Hoy, hoy será nuestro rival. Vamos a revisar la lista de las 21 jugadoras convocadas de Spinelli. Para este encuentro armó una lista, les repito, con 21 elementos. ¿Quiénes son ellas? Bueno, dos arqueras, como debe de ser. Blanca Félix y Wendy Toledo. Vamos con las defensas. Yaki Rodríguez, Michelle González, Carla Martínez, Damaris Godínez. Que ahora es banca y no me acostumbro a ver a Damaris en la banca. Chely Torres, Valentina de la Mora, Cassandra Montero. Ya en el medio campo, Caro Jaramillo, Ivonne González. Nos decían, Luzma era de las que decían, oye, ¿qué pasó con Ivonne? Bueno, andaban de gira con nuestra Sub-19. Que por cierto, se coronaron campeonas en la Dana Cup. Vicky Acevedo, Lipsy Cerna, Dani Delgado, nuestro centro del campo. Monse Hernández, adelante. Gaby Valenzuela, Boyi Iturbide, Anet Vásquez, Rubi Soto, nuestra capitana. Licha Cervantes y también Kimberlín Galicia, que también andaba con la Sub-19 en la Dana Cup. Estas son las 21 elementos que están disponibles para el partido del día de hoy. El posible 11. A mí me parece que va a repetir la alineación Spinelli. Blanca Félix en el arco. Tres centrales. Montero, González y Jackie Rodríguez. Las carrileras. Rubi Soto y Chely Torres. Si sale de línea de 5, que me parece eso va a suceder. En medio campo, Dani Delgado. Ahí en el centro. Caro Jaramillo y Anet Vásquez. Yo tengo mis dudas con Anet, pero a Spinelli le gusta Anet. Adelante, Boyi Iturbide y Licha Cervantes. Vamos a ver cómo llegan los equipos, pero antes les invitamos a que visiten lanacionchiva.com. El nuevo jersey de El Rebaño Sagrado. 1,599 pesos. Gran variedad de artículos totalmente originales de El Guadalajara. Lo que buscabas, aquí lo puedes encontrar. lanacionchiva.com. Y ahí aparece nuestro número de WhatsApp. ¿Cómo llegan los equipos? Les decía, Tigres es líder. Con 9 puntos. Gran diferencia de goles más 14. Guadalajara es cuarto lugar con 7 unidades. Esto de la diferencia de goles, bueno, vamos a ver los resultados. Las goleadas de Tigres. 6 a 0 a Mazatlán. 4 a 0 a Juárez. 4 a 0 a Puebla. ¿Guadalajara? Bueno, pues ahí va. Haciendo lo suyo, le ganó 3 a 0 a Santos. Antes 2 a 0 al equipo de Puebla. Y ese debut que tuvo, donde perdió esos dos puntos. Ya tenían el triunfo, pero les empató al final el equipo de Tijuana. Los antecedentes entre estos equipos. Muy parejos. Muy parejos los resultados. Desde los últimos 6 partidos. 2 triunfos para Chivas. 3 empates. Y una victoria para el equipo de Tigres. Ahí están los resultados. Más recientes. Desde aquel clausura 2022. Cuando Tigres le ganó el partido de ida al Guadalajara. En la semifinal. Que después le dimos la vuelta. Desde entonces Tigres no le ha podido ganar a Chivas. Eso es un buen indicio. Ahora vamos a revisar la agenda rojiblanca. Para este fin de semana. Porque juegan nuestros equipos. No juega el primer equipo. Pero si hay actividad de nuestros equipos. Vamos a ver que hay para este fin de semana. Lo que ya les estamos platicando. El partido de nuestro equipo femenil. Que es el día de hoy a las 9 de la noche. Chivas recibe a Tigres. 9 de la noche. Transmisión por Chivas TV, Fox Sports y por VIX. Nosotros a las 8 nos vamos a conectar en vivo. Y para mañana el Tapatío recibe al equipo de La Paz. A las 9 de la noche con 5 minutos. En transmisión por Fox Sports y Claro Sports. Les recuerdo. 8 de la noche nos conectaremos para platicar con ustedes totalmente en vivo. Así que nos vemos más tarde. En el video en vivo. De la Nación Chivas. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal.